49 sobre 9 elevado a la 1 medio siempre que veamos en el exponente una fracción vamos colocando una raíz y dentro todo lo que está dentro del paréntesis ahora acá en la fracción el número que está en la parte de arriba siempre va acá como exponente o sea acá pero como el 1 en el exponente no es necesario colocarlo borramos se sobretiene que está ahí ahora el número 2 que está aquí abajo siempre viene acá en el radical pero en el radical cuando hay un 2 no hace falta colocar listo ahora raíz cuadrada de 49 primero a ver busquemos dos números iguales que multiplicados desde 49 7 por 7 49 verdad y listo aquí están esos dos números iguales o sea salió con el 7 así que acá vale 7 ahora debajo dos números iguales que multiplicados te de 9 sería 3 por 3 verdad porque 3 por 3 es 9 o sea sale con el 3 respuesta final 2